nuestro internado, vamos a hablar sobre pancreatitis aguda. Disculpa, antes que continúes, no sé si puedes hablar más fuerte, cuando es justo, si se te escucha. A ver, vamos a hablar sobre pancreatitis aguda. Listo. Primero vamos a definir los objetivos. El primero es conocer cuál es la definición de la pancreatitis, saber cuál es la etiología más frecuente, y de acuerdo a eso conocer su fisiopatología, valorar la clínica y la evolución de la enfermedad, así como las complicaciones también. Debemos saber qué exámenes de laboratorio pedir, como la milasa, la lipasa, que sirven para el diagnóstico, o imágenes para ver las complicaciones o la evolución de un paciente. Vamos a tener que ver la clasificación de la pancreatitis aguda para su manejo, y esto va a depender si vamos a tener un manejo tanto hospitalario o en la unidad de cuidados intensivos. Y a partir de eso, nosotros tenemos que identificar lo más pronto posible para dar un manejo rápido y adecuado. Empezamos, entonces. Vamos a ver que la pancreatitis aguda resulta de la activación prematura de las enzimas digestivas liberadas por el páncreas exocrino. Nosotros sabemos que el páncreas cumple dos funciones, endocrino y exocrino, y vamos a hablar de esta función exocrina. ¿Por qué? Porque se va a activar principalmente esta proteína tripsinógena, que se va a convertir a tripsina. Dentro de las células fascinales provocando su autodigestión. Esa es una de las formas de la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cómo nosotros lo podemos resumir? En cortas palabras, una pancreatitis aguda, que es una enfermedad inflamatoria reversible del páncreas, que tiene diversas causas. Y entre las diversas etiologías vamos a ver que hay esta forma. Una forma leve, que se va a dar en un 80% en los pacientes, y una forma ya severa, que es en un 20%. No hablamos de una forma leve cuando vamos a ver un tipo de inflamación, una pancreatitis edematosa, inserficial, y una pancreatitis severa, que vamos a ver que ya va a presentar complicaciones, como son las complicaciones necróticas hemorrágicas. Bueno, hablando de la mortalidad de esta enfermedad, es una enfermedad que en su forma leve presenta una mortalidad del 5%, y en su forma severa un 30%. Vamos a ver cuáles son las causas, la etiología de una pancreatitis aguda. Vemos que está subrayado, la principal causa es la litiasis vesicular, que ocupa un 30-60% de las causas. Es una de las principales causas de origen obstructivo. Como segunda causa, vamos a tener la ingesta crónica de alcohol, y después la que estamos mencionando aquí. Entonces, nosotros vamos a ver en esta imagen del páncreas, hemos removido el estómago para ver la anatomía del páncreas, y le decía que la causa principal es la litiasis vesicular, que ocupa un 30-60% de las causas. Nosotros tenemos que ver los factores de riesgo de esta con el litiasis, mujeres con factores de riesgo, y que tienen que ser cálculos menores a 5 milímetros. Para que salga del conducto cístico, pase por el conducto colédoco, y va a bajar por esta parte, y se va a enclavar en la parte distal, donde nosotros vemos un conducto de salida. Ya habíamos hablado que el páncreas cumple una función exocrina, y esta función exocrina la va a llevar a cabo con el conducto de Wilson, por donde sale el jugo pancrático. Entonces, nosotros vamos a ver que esta causa de obstrucción va a ser que haya un flujo retrógrado de este jugo pancrático, por lo cual se van a activar precozmente lo que son las enzimas pancráticas dentro de los asignos pancráticos. Y esto va a generar inflamación, y después todo lo que sigue a un proceso de pancreatitis aguda. Vamos a ver otra causa que es la ingesta crónica de alcohol, que constituye la segunda causa, origina en 15 al 30% de los casos. Vamos a ver que este tipo es vía por citotoxicidad. ¿Por qué? Porque el alcohol se va a convertir en acetaldehido, y ese acetaldehido va a ser una alteración citotóxica dentro de lo que es el asigno pancrático. Además, otra causa donde la ingesta crónica de alcohol es que aumenta las contracciones del esfínter de odio. Así que también es un proceso obstructivo por la dilatación del esfínter de odio, por donde va a salir el jugo pancrático, hacia el intestino delgado, ¿no? Exactamente lo de él. Vamos a hablar de una ingesta crónica, cuando son más de 5 años, 5 años, más de 5 años de consumo crónico de alcohol, y más de 50 gramos por decilitro de la cantidad del ingesto de alcohol, ¿no? Vamos a ver alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia, hipercalemia, y algo muy importante de la hipercalemia, porque un aumento en el calzacérico va a generar también activación precoz de estas enzimas patriáticas, ¿no? Otra causa tenemos los fármacos, como el ácido valproico, el valproato hasta la cabeza, tenemos las cetrasiquinas, la satioprina, las diacidas, las sulfas también, y este va a ser por un mecanismo de hipersensibilidad. Tenemos también causas, por ejemplo, traumatismo directo, ¿no? En este, que puede ser consecuencia de un post quirúrgico, un postsepre, o un post, una manometría del esfínter de oro, ¿no? Nosotros también vamos a tener este pancreatitis aguda en niños, que está descrita, y lo vamos a ver en un contexto de una infección viral, generalmente por parotiditis, ¿no? Dentro de las causas genéticas, que nosotros también tenemos que evaluar esas causas, vamos a ver que va a haber una mutación en el gen ESPIN1, ¿y qué va a causar esta mutación? Va a causar que se inhiba una proteína específica que está dentro del páncreas, que es el inhibidor del tripsinógeno. Este inhibidor del tripsinógeno evita que ese tripsinógeno se convierta a tripsina dentro de los acinos pancreáticos. Esta mutación genética en este gen del ESPIN1 hace que ese tripsinógeno se active dentro, y también va a causar una inflamación local y una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pancreatitis aguda, hablamos del dolor abdominal, y vamos a ver que una pancreatitis aguda es la principal causa del abdomen de tipo médico. Cuando hablamos de quirúrgico, la principal causa es una apendicitis, pero cuando hablamos de abdomen médico, vemos este que es la pancreatitis aguda, ¿no? Nosotros siempre vamos a referir a una pancreatitis como un dolor, ¿no? Que inicia en epigastrio y se va en faja, en cinturón, como quiera llevarse, y se va a la espalda. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retro, retroperitoneal, ¿no? Es un dolor brusco, intenso en epigastrio. Como ya vimos, es la causa más frecuente del abdomen agudo médico, y puede generar hílio paralítico, ¿no? O sea, con náuseas, con vómitos, y con los ruidos hidroaéreos disminuidos, ausentes también. Y también puede generar shock, ¿no? Lo que se conoce como el SIRS, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿No? Vamos a ver que después pueden haber complicaciones, como taquina, hipotensión, y puede haber hemoperitoneo. Y nosotros vemos aquí, en esta imagen, los signos clásicos de hemoperitoneo, que es el signo de Cullen, que es el hematoma periombilical, y de Grey-Torna, que son en los blancos, ¿no? Y también la ausencia de los ruidos hidroaéreos. Nosotros ya tenemos la clínica para hacer el diagnóstico. Si no basta con la clínica, podemos usar la milasa o lipasa. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está. La milasa aumenta tres veces su valor normal, no relaciona con gravedad, solo sirve para el diagnóstico, y se eleva por tres a cinco días. La milasa es específica, solo en las primeras 72 horas, ¿no? En el pasado ese tiempo, en el pasado las 72 horas, nosotros tenemos que medir la lipasa, porque después de las 72 horas, la milasa puede estar en valores normales o disminuidos, por la misma citocinética. Entonces vamos a ver la lipasa, que es más específica, es más sensible, y se eleva por diez a catorce días, más o menos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la milasa y la lipasa. Generalmente en las emergencias llegan pacientes después de una semana con pancreatitis aguda florida, tenemos la clínica, y tenemos ya los valores de lipasa aumentados, ya podemos hacer un diagnóstico de pancreatitis. Pero ¿qué pasa si tenemos la clínica y la milasa y la lipasa no están aumentadas? Entonces nosotros podemos recurrir a las imágenes. ¿Y cuál es una imagen que nos ayuda bastante? La tomografía. En la tomografía nosotros podemos evaluar cuáles son los signos o las complicaciones locales. Vamos a ver que una de las principales complicaciones locales es el pseudoquiste. El pseudoquiste pancreático es una colección de jugo pancreático rodeada de una pared de tejido de granulación y se complica con infección, rotura o hemorragia. Este tejido de granulación es un tejido fibrótico. Y lo vamos a ver en esta primera imagen tomográfica de aquí. Vamos a ver que es una colección de jugo homogéneo, bien delimitado. Y generalmente es una complicación tardía. Después de las cuatro semanas nosotros vamos a ver ese tipo de complicación. Generalmente un pseudoquiste lo vamos a encontrar en el cuerpo, en la cola del páncreas. Y en los casos clínicos que nosotros vamos a ver, vamos a ver generalmente un paciente asintomático que después de una pancreatitis segura cuatro semanas, cinco semanas, palpamos y vemos una tumoración. Generalmente es asintomático, pero también puede tener ahí un ligero dolor. Después vamos a tener la necrosis en esta tercera tomografía que nosotros vamos a ver. Vamos a notar que hay áreas focales o difusas del parénquima pancreático. Heterogéneas que no van a captar contraste. Es importante ver esto. Y nosotros en esta tomografía vemos que hay áreas difusas. Y aparte hay aire, nosotros ya estamos sospechando una complicación, una necrosis con infección. Es importante aclarar que en una pancreatitis aguda no se hace un tratamiento empírico con antibióticos. Solo si nosotros demostramos una infección como complicación de una necrosis ya podemos dar antibiótico terapia. Y si nosotros no podemos demostrar una infección con la tomografía, el gol estándar es el cultivo de secreción. Y aparte también tenemos los abscesos. Como nosotros vemos en la clínica de los abscesos, fiebre en picos, dolor abdominal, menor a tres semanas. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las complicaciones sistémicas, a lo que nosotros llamamos falla de órgano, porque es la principal causa de por qué se muere un paciente con pancreatitis aguda. No, insuficiencia respiratoria, un PO2 menor a 60, un shock con una presión arterial sistólica menor a 90, y una insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2 miligramos. O sea, ya hay esta falla de órgano. Que puede ser precoz o persistente. Precoz cuando se da dentro de las primeras 48 horas y persistente mayor a las 48 horas. Y a partir de esto, si hay falla de órgano o no, nosotros vamos a ver cuál es la clasificación. El consenso de Atlanta del 2013 nos habla de una clasificación en pancreatitis leve, moderadamente severa y severa. La clasificación anterior solo notaba una pancreatitis leve y severa. Queda menos de un minuto. Si se apaga, les vuelvo a enviar el link. Vemos una pancreatitis leve, que no hay falla de órgano, no hay complicaciones sistémicas locales. Una pancreatitis moderadamente severa que presenta falla de órganos, pero que se resuelven en menos de 48 horas. O sea, una falla de órgano de tipo precoz. Y una pancreatitis severa que presenta falla de órgano persistente y falla de un órgano y hay también falla multiorgánica. Es importante en esta clasificación que la pancreatitis leve va a tener un manejo hospitalario y la pancreatitis moderadamente severa. Y la severa tiene un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Esta es una clasificación de tipo clínica médica. Si nosotros queremos ya evaluar un tipo de clasificación ya quirúrgica, vamos a ver que se lo divide en cuatro. Pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda... Vale. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos un tipo de clasificación. La clasificación EPETROP nos va a servir para evaluar en el curso una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderada, aguda grave, aguda crítica. Porque es importante en el manejo, ¿no? Una pancreatitis aguda leve podemos tener un manejo hospitalario y ya una moderada, agrada o crítica, ya es este un manejo en unidad de cuidados intensivos o puede ser quirúrgico también, ¿no? En la clasificación EPETROP, acá tengo la imagen en... Para que se lo pueda diferenciar, tenemos aquí que en un tipo de necrosis leve, no hay necrosis pancreática, no hay falla de órgano, en moderada, es un tipo de necrosis estéril, y hay falla de órgano transitoria, quiere decir menor a 48 horas. En el tipo EPETROP grave, vamos a ver que ya hay una necrosis infectada, y falla de órgano ya persistente, y también en la crítica ya vamos a ver que va a haber una necrosis infectada con falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, después de nosotros haber hecho un diagnóstico de una pancreatitis aguda, ya les dije lo que principalmente tenemos que ver en la clínica, después de usar la milasa, la lipasa, dependiendo de la cantidad de horas que nos llegue el paciente, y si no se puede llegar a un diagnóstico con la clínica, ni el dosaje de milasa lipasa, se recurre a la tomografía, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar el pronóstico, porque es importante evitar de que el paciente que tenga factores de riesgo pueda llegar a complicarse, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las complicaciones, un pseudoquiste, que pueda tener necrosis, o obsesos, ¿no? Entonces vamos a ver principalmente que si nosotros vemos que un paciente llega a la consulta o llega a la emergencia con una... y nosotros le medimos un índice de masa y nos sale un índice de masa mayor a 30 con obesidad, es un factor de riesgo también. Otro factor de riesgo clínico, vamos a ver que va a haber derrame pleural. Este tipo de fusión pleural es una fusión pleural izquierda, que nosotros también vamos a ver dentro de la clínica de una pancreatitis aguda. Dentro de lo que respecta al pronóstico, mediante examen de laboratorio, vamos a ver el PCR aumentado, que lo tenemos a disposición del hospital. Un PCR aumentado mayor de 150 mg por litro ya nos da un pronóstico de que puede empeorarse. También tenemos otros tipos de marcadores, como la interleucina 6 y la procalcitonina, que son más sensibles y más específicos, pero de que no todo hospital cuenta con estos recursos, ¿no? Entonces, el que tenemos a la mano es el PCR y podemos hacer uso de él. Aparte, nosotros tenemos el score de RANSOM. El score de RANSOM es muy importante. Pero tómenos a un poquito que estamos calientes. El único detalle que tiene RANSOM es que nosotros tenemos que esperar hasta las 48 horas, ¿no? Vamos a ver que a la admisión, al ingreso del paciente, vamos a evaluar su edad. Si tiene más de 55 años es un punto. Vamos a ver los glucositos, la glucosa, el TGO y el LDH, ¿no? Y a las 48 horas nosotros tenemos que ver si el hematocrito baja un 10%, si aumenta el boom, si el calcio es menor a 8 miligramos por decilitro, vamos a evaluar la PO2, un déficit de bases y déficit de fluidos, ¿no? Para el score de RANSOM nosotros tenemos que sumar los puntos en el momento de la admisión y a las 48 horas. Y si nos sale mayor a 3 puntos ya es un pronóstico potencialmente grave, ¿no? El mejor score es el score de Apache, ¿no? Que es un score numérico, ¿no? Que nosotros tenemos que tener a la mano al momento de que evaluamos el pronóstico de un paciente. Otro de los scores más utilizados es el BISAP, que lo tenemos en esta parte, ¿no? Por sus siglas en inglés. El boom, mayor a 25 miligramos por decilitro. Este, el impairmental, ¿no? Que hay este ya un tipo de alteración mental. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una edad mayor a 60 años y de fusión plural, como yo le decía a la clínica, que es una fusión plural izquierda, ¿no? Y Marshall, que nos habla de falla de órgano. Nosotros vamos a ver que el Pafi disminuye, la creatinina sérica va a estar aumentada y en lo que respecta a la presión material sistólica va a disminuir, ¿no? ¿Qué otros, este, ¿qué más podemos medir nosotros para ver si hay un pronóstico potencialmente grave? ¿Qué es el hematocrito? Un hematocrito mayor del 45% ya nos da también un diagnóstico, un, una pancreatitis potencialmente grave. Recordemos que, eh, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y va a haber pérdida de líquido por tercer espacio en el contexto de una pancreatitis aguda. Esto va a generar hemoconcentración y esto lo vamos a ver reflejado en el aumento del hematocrito, ¿no? Esto es con lo que respecta a, eh, el pronóstico de una pancreatitis y nosotros ya, viendo el pronóstico, tenemos que decidir dentro de las 72 horas, ¿no? ¿Cómo? Con, este, una tomografía. ¿Para qué? Para ver el índice de seguridad tomográfica, ¿no? Vamos a hacerlo, eh, con el score de Baltasar, que se lo hace con una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. Al final se suman esos puntos y vamos a ver si tiene un, eh, un tipo de, de severidad, ¿no? Y esto va a influir en el manejo, ¿no? Entonces vamos, empezamos por el score de Baltasar, que es un tipo A, que nos da cero puntos, que es un páncreo normal. Nosotros, este, vemos en la tomografía que no hay signo de inflamación, un, un páncreas, este, relativamente, sin alteraciones. Un tipo B, que ya nos da un punto, que es un aumento focal o difuso del páncreas, ¿no? Ya hay un aumento en la consistencia del páncreas. Un tipo C, que ya hay inflamación peripancreática, ¿no? Que ya ha salido del páncreas, ya hay un tipo de inflamación. Tres puntos, un grado D de Baltasar, cuando ya hay una colección líquida única. Y un tipo E, cuando ya hay más de dos colecciones líquidas, o la presencia de gas. Recuerden que la presencia de gas en una tomografía ya nos indica que hay infección bacteriana, ¿no? Y vamos a ver acá los grados de necrosis, que va a ser por el tipo de extensión, ¿no? Cero por ciento, cero puntos, menos de treinta por ciento, dos puntos, y que va aumentando, ¿no? Un más del cincuenta por ciento y ya nos da seis puntos. Acá. Eso es todo lo que respecta a la definición de pancreatitis, a la clínica, a la fisiopatología, teniendo en cuenta las principales causas, recuerden que es una pregunta muy frecuente, que ¿cuál es la principal causa de una pancreatitis? Que es este, litiácido vesicular, ¿no? La segunda, por consumo de alcohol, ya les dije cuál es, este, la fisiopatología, del por qué el alcohol genera pancreatitis, y ahora vamos a ver cuál va a ser el manejo que va a estar a cargo de mi compañero, este, Cristian. Disculpa que te corte. Hola. Sí. Antes que comience tu compañero, quiero puntos que aclarar. Este, bien, comenzamos en este gráfico. No sé si te escuché mal, pero dijiste que se saca una, ajá, está bien, se saca una tomografía de una pancreatitis dentro de las 48 horas. Pues eso no es cierto. Uno, 72 horas. No, no es así. Este, la tomo, para una, para el diagnóstico de una pancreatitis, tiene que cumplirse dos de tres criterios. ¿Cuáles son? Pongo, no sé si puedo proceder al inicio. Bueno, yo les sigo comentando. Para una pancreatitis, el diagnóstico de una pancreatitis, como ya lo mencionó Guevara, son dos de tres. ¿Cuáles son los dos de tres? Una, la clínica de dolor, el dolor típico, dolor en epigastrio, irradiado a región lumbar, este, en franja o en cinturón. Otra es la milasa y lipasa, que se eleven tres veces más el valor, el límite superior normal, de acuerdo al laboratorio que tengamos. Y la otra, ¿cuáles? Imágenes, sea una ecografía o una tomografía. Entonces, que se cumplan dos criterios de los tres que tengamos, este, pues, se puede hacer el diagnóstico de una pancreatitis, ¿no? Aguda. Ahora, con respecto, lo que tenemos en el hospital, lo que ustedes van a tener donde estén, al alcance no está una tomografía, ni acá ni en el otro lado, pero sí tenemos al alcance, una, el entrevistar al paciente y que nos describa cómo es que se presentó el dolor. Esa es una. Otra, la milasa y la lipasa, que en el hospital lo tenemos y en cualquier otro hospital también está. Y la ecografía, ¿no es cierto? La tomografía no se le pide a cualquier paciente. Son criterios para pedir una tomografía a un paciente con diagnóstico o un descarte de un posible diagnóstico de una pancreatitis aguda. Una, cuando hay mala evolución. ¿Qué quiere decir cuando hay mala evolución? Como su compañero les mencioné, las pacientes con pancreatitis el 20% más o menos hacen una leucocitosis que no necesariamente se tiene que administrar antibiótico, ¿no? Yo tengo leucocitos hasta de 20.000 a más. Eso es una. No necesita antibiótico. Pero vamos a pensar que el paciente persiste con leucocitosis y además me hace fiebre y en los exámenes basales si yo le he tomado ya sea por ejemplo un examen de orina, he visto la parte respiratoria, alguna lesión dérmica o algo y no encuentro foco de infección, pues le tiene que tomar una pancreatitis, ¿no? Perdón, una tomografía. ¿Para qué? Para buscar una complicación tardía. ¿Quién es? Otra, cuando tengo duda diagnóstica, ¿no? Vamos a pensar que el dolor es típico de una pancreatitis, pero por ahí la lipasa está dos veces más, no cumple criterios de tres veces más, es un límite superior y la ecografía no me es clara porque no siempre en un diagnóstico de una pancreatitis aguda ustedes van a ver en el hospital que dice, el radiólogo me dice, no se puede observar el páncreas, no visible, el páncreas no visible. Entonces tengo uno de dos, me falta la tomografía en este caso, ¿no? Entonces solo en esos casos es que yo pido una tomografía, no se les pide habitualmente tomografías a los pacientes en general. Otra cosa que dijiste Guevara, sigue, a ver, sigue tus diapositivas, eso para que quede claro. Sigue por favor. Ya. Otra cosa que, bueno, esta clasificación, este, las de Atlanta son las que más manejamos, son más comunes para el manejo de todos los médicos en general, que es la clasificación leve, moderada, severa y severa. Leve, cuando no hay falla de ningún órgano, moderada, severa, cuando la falla de algún órgano, pero esta se resuelve dentro de las 48 horas y severa, que sobrepasa las 48 horas a más. La de Petro, bueno, es más con tomografía, ¿no es cierto? Necrosis estéril. ¿Cómo sé que hay una necrosis estéril? ¿Cómo sé que es una necrosis infectada? Mediante una tomografía. Siguiente. Este es el cuadro más importante que tenemos, ¿ah? De verdad que sí. Este, ¿por qué es el cuadro más importante para mí? Porque ese es un resumen de lo que hacemos, de lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Este, ustedes han visto que para los internos que rotaron con nosotros o si ustedes logren rotar, este, nosotros a nuestros pacientes con pancreatitis, les sale daño una hoja en su historia clínica, que es algo similar a lo que ha puesto tu compañero, que donde están los scores, que son el apache, el BISAP, MARSHAN, se tiene en cuenta lo de la obesidad, el PCR, pero solo quiero decir, un apache a más de ocho es un pronóstico de severidad, pronóstico, ojo, perdón, es un pronóstico de severidad. ¿Qué me quiere decir? Que si bien es cierto mi paciente está con el diagnóstico de una pancreatitis aguda, pero tengo una bache de nueve, de diez, ¿qué me quiere decir? Que abra bien los ojos porque mi paciente se puede complicar. ¿Ve, chicos? Eso, así de cajón. Este, en cuanto al BISAP, este que es un lloro igual a tres, también es un pronóstico de severidad. Otro marcador de severidad tardío es el PCR, que en casi todos los pacientes lo solicitamos porque es un fácil acceso, ¿no? Pero este se saca a más de setenta y dos horas. Y otro último que lo estamos utilizando con mayor frecuencia es la procalcitonina. ¿Por qué la procalcitonina? Porque la procalcitonina es un pronóstico de severidad temprano. Lo puedo sacar dentro de las veinticuatro primeras horas, ¿no? Lo del hematocrito, bastante interesante, que este sea más de cuarenta, nos da un diagnóstico de severidad y se hace el control a las seis horas, a doce horas, para ver si el hematocrito baja en más del diez por ciento, quiere decir que yo estoy manejando adecuadamente mi paciente y tiene un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque hay una más concentración y una pancreatitis que va con hidratarlo. Eso quiere decir que estoy diluyendo, ¿no es cierto? El boom, lo del calcio, el índice de masa corporal, no sé si lo mencionaste, me parece que sí, un índice de masa corporal mayor de treinta, pues es un pronóstico de severidad, ¿no es cierto? O sea, una posibilidad de que nuestro paciente se complique. Y otra cosa que mencionaste acá, no hay que olvidar la procalcitonina, el PCR, ¿a cuánto tiempo se lo saca? Es más de ciento cincuenta y a los tres días. ¿Ya? La siguiente. Otra cosa que quiero recalcar son, me hablaste de lo de la tomografía, ya te expliqué en qué caso se saca tomografía en duda diagnóstica y mala evolución básicamente. Otra cosa, tenemos complicaciones tomográficas de una pancreatitis, son las iniciales que son en las menos de las cuatro semanas y pues las tardías que se presentan posteriores a las cuatro semanas. Dentro de las iniciales, a menos de cuatro semanas están la formación de quistes, de colecciones y las mayores a cuatro semanas son las necrosis amuralladas, el boom, ¿no es cierto? Este, necrosis encapsuladas y demás. Esas son preguntas que normalmente yo hago a los pacientes, a los internos y a nuestros residentes que sí o sí pues la tienen que saber. por lo demás bastante bastante concreto llevar. Pasamos al siguiente. Listo, Christian. Ya, listo. Eh, aquí estoy. No se adormen. Doctora, buenas noches. Hola. Este, compañeros, buenas noches. Ya, Rudy, ponle la pantalla, por favor, o... ¿De tu lado todo no la tienes? Eh, estoy en mi celular, no la he descargado en el... Vale, vale, ya lo pongo. Este, otra cosa, no sé si los chicos pueden activar sus cámaras para verles la cara porque si no, yo no voy a saber quiénes están. No importa, todos estamos despeinados. Dime si lo ves, tú me dices cuando cambio. Ya. Eh... Antes que continúes, todos activan sus cámaras. Sus cámaras, chicos. Cristian, Carlos, Carly, ¿quién más está? No importa, todos estamos despeinados. Hola, chicos, gusto de saludarlos. Me imagino que están que estudien. Hola, hola con todos. Eduardo, Cristian, Ruto, Manuel, Alexander. Listo. Hola, hola, chicos. Este, vamos a hacer una cosa para no retroceder, en cada diapositiva que yo considere agregar algo, pues te corto y lo aclaro. ¿Ya? Para no regresar así como hicimos con Guevara. Continúa, Cristian. Ya, doctora, 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 no se preocupe. Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el tratamiento o el manejo de la pancreatitis aguda. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ya. Bueno, lo principal para manejar el tratamiento, bueno, o para manejar una pancreatitis aguda es la evaluación inicialmente clínica, sobre todo para ver si no hay signos de, una, signos de pérdida de líquido, ¿no? Que ya, ya que la deshidratación es muy común y es una de las que trae mayor complicaciones, ¿no? aparte de la insuficiencia orgánica o, bueno, o el CIRS, ¿no? Que origina. Usualmente también se pueden establecer algunos exámenes o análisis de laboratorio para que ayuden con el, para que ayuden al tratamiento, ¿no? Como por ejemplo la medición de calcio acérico, hemograma completo, triglicéridos, sobre todo el lactato, ¿no? La medición de amilácil y pasa en suero es útil esencialmente sobre todo para el diagnóstico pero no indica mucho sobre el cambio del manejo, tratamiento o pronóstico, ¿no? del tratamiento. Bueno, con respecto, por ejemplo, para hacer un pequeño comentario sobre las indicaciones para cuidados intensivos o UCI, esencialmente ahí, por ejemplo, se ingresan a los pacientes que están catalogados como pancreatitis aguda grave o alguna pancreatitis aguda que viene, algún, que sobreviene o sobrepone con algún tipo de fallo multiorgánico, ¿no? O algún tipo de criterio de SIRS. Aunque también nos podemos ayudar de varios análisis de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el calcio, la glucosa, el potasio. Bueno, esencialmente eso, como sabrán, como ya mencioné mi compañero, la leve es la más común, que son 80%, no existe fallo muy orgánico ni complicaciones. Esencialmente esto se resuelve en la primera semana, no es muy común que traiga hospitalizaciones prolongadas, ¿no? Esencialmente el manejo inicial sobre toda una pancreatitis aguda consiste en el cuidado y apoyo de reanimación con líquidos. Esencialmente es controlar el dolor y el apoyo nutricional. Bueno, esencialmente como dije son de tratamientos de soporte como prevenir la hipoxia, la fluidoterapia, el alivio del dolor y control metabólico. Continúa, Rudy, por favor. Vale. ¿Cristian, ¿terminaste? No, todavía. Ya. solo retrocede, retrocede, quiero aclarar algunas cosas. Bueno, ¿cómo se maneja una pancreatitis? Solo tres cosas para manejar una pancreatitis. La pancreatitis hasta se burlan los demás y dicen pues que no es raro manejar una pancreatitis. Solo tres cosas. ¿Qué me van a manejar en una pancreatitis? Una es hidratación, analgesia, alimentación. Tres cosas. Hidratación, analgesia y alimentación. Quiero que quede bien zanjado. La hidratación. Ya lo explicó este Guevara por qué la hidratación. Ahora, ¿qué es importante conocer a la hidratación? Ustedes van a salir a ser médicos y van a trabajar en una aposta, luego en una clínica, van a hacer ser un, no lo sé. Ustedes tienen que saber manejar sí o sí una pancreatitis. ¿Cómo se hidrata, doctor? Es la pregunta del millón. La hidratación pues se hace con fluidos que son desde soluciones cristaloides isotónicas a lo ideal que es el lactato de Ringer, ¿no? ¿Y cuál es la hidratación que van a dar? ¿Cómo es que se va a hidratar? Pues es fácil, de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Así, 5 a 10 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? ¿Cómo es que se hidrata? Pues el monitoreo se hace a cada hora, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Las primeras 24 horas son cruciales para una pancreatitis. Como tú lo mencionaste, la pancreatitis leve pues puede ser manejada en este, hasta ambulatorio inclusive o simplemente están en tópico o una observación. La moderada pues ya necesita una evaluación por la unidad de cuidados intensivos y la grave sí o sí necesita estar en unidad de cuidados intensivos. Ahora les abro los ojos para que vean la realidad de nuestro hospital y de nuestro periodo en general. Muchas pancreatitis graves a moderadas pues son manejadas por nosotros así en un ambiente ambulatorio, en un ambiente, perdón, de observación, en un ambiente de una cama de hospital cualquiera. ¿Sí? Entonces, sí o sí tenemos que saber cómo manejarla. Ya la repetí, la hidratación de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, el monitoreo se hace a las 6 horas. ¿Recuerdan el gráfico de Guevara donde mostró dentro de las, de vigilar la, el buen, la mejoría está el hematocrito, que esto baje el 10%, ¿qué más? Hay que tener en cuenta la diuresis, ¿sí? Que esta de 0.5 a 1, hay que tener en cuenta los criterios de CIRSA en general, que son la frecuencia cardíaca y la presión. ¿Eso nos va a servir para qué? Para que veamos que nuestro paciente pues está mejorando. ¿Por qué? Porque nuestro paciente llega con un, llega taquicárdico, llega hipotenso, llega seco, ¿sí? Así de fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hidratar. ¿Cómo vemos que lo estamos hidratando bien? ¿Qué sigue bien con nuestro manejo? Cuando, pues, los criterios de CIR mejoran, ¿no? está la filtración renal, la saturación, ¿qué más? La presión arterial media y demás, ¿sí? ¿Cómo se hace el monitoreo? Ya les expliqué, las seis primeras horas del manejo de una pancreatitis son cruciales, ¿sí? ¿Qué más? Sigue, continúa este, Cristian. Ya, a ver, continuo, por favor, adelántale. Ya, ahí, listo. Ya, bueno, esencialmente, como dijo la doctora sobre la fluidoterapia, es una velocidad de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Normalmente se hace con soluciones isotónicas como normalmente es la solución salina o el lactato de Ringer, ¿no? Bueno, esencialmente también tenemos que ver que no haya pacientes chocados porque si no, en ese caso ya se trataría esencialmente de shock a una reposición de 20 mililitros por kilo, esencialmente media hora. y como también dijo la doctora, normalmente se puede ir controlando cada hora luego de cada 8 o cada 2 horas. Se puede incluso mantener una infusión de 3 mililitros por kilo con rehidrataciones a 5 o 10 mililitros por kilo, ¿no? Había visto también que, por ejemplo, a veces se podría contraindicar el lactato de Ringer porque el paciente puede tener un calcio elevado ya que esta solución tiene un calcio elevado pues podría agravar algunos problemas, ¿no? Bueno, con respecto a eso, esencialmente la hidratación como dijo la doctora va esencialmente a prevenir por ejemplo el aumento de algún tipo de isquemia ya que el paciente con pancreatitis viene deshidratado, en algunos casos chocado. esto se puede ver en la mejoría de los signos vitales como ya dijo la doctora la orina mayor 0.5 entre un cc por kilo la presión que se mantenga más de 90 60 bueno y todo lo que más mencionó la doctora. Con respecto por ejemplo se había visto también que no es recomendable sobre hidratar mucho posteriormente a las luego de las 48 horas ya que se ha asociado a mayor estallaje de pacientes que entran a ventilación mecánica esencialmente como dijo esto es para manejar la bulemia y disminuir el riesgo de necrosis y también como dijo la doctora esto también en parte por ejemplo se puede asociar con la analgesia ya que va a disminuir el dolor ya que el dolor esencialmente es polisquemia al poner una bueno al poner una buena rehidratación el paciente incluso puede disminuir el dolor haciendo este mejoran incluso sus signos vitales solamente para acotar algo Cristian cuando mencionas lo de la fluidoterapia y las complicaciones este lo que encharcar nosotros lo llamamos lo encharcamos porque es importante el monitoreo porque tú lo sobrecargas yo llego a ver un paciente que fue evaluado así como ustedes por médicos generales que están al ingreso de nuestra emergencia de triaje pues están encharcados los veo y están 80 gotas a 60 gotas ya pasó como un día y en ningún momento le hicieron monitoreo de que si ya es pues necesaria continuar con ese volumen de hidratación un factor de mal pronóstico entonces ¿qué quiere decir? que no me monitorizan el paciente no es chiste que un paciente tenga pancreatitis yo vi una señora que tenía una pancreatitis aguda leve como la mencionaste así fue cualquier paciente y al siguiente día fuimos a verlo y ya se había muerto era una mujer joven entonces las pancreatitis necesitan sí o sí abrir los ojos y porque se mueren así de fácil otra cosa lo de la fluidoterapia que dijiste una ¿cómo no encharcarnos? tener un monitoreo adecuado veo que la presión está buena que la frecuencia cardíaca está buena que la saturación es buena que los electrolíticos electrolíticos están en su rango normal pues ya no necesita continuar con una hidratación tan tan enérgica como la mencionamos ¿no? bajamos posteriormente de 2 a 3 mililitros por kilo por hora ¿ya? otra cosa un signo de mal pronóstico es cuando sobrecargas al paciente es decir que a pesar de la hidratación que le das mayor de 4 litros en 24 horas este no mejora es un signo de mal pronóstico ¿qué más? hablaste de la analgesia es importante recalcar que la analgesia este indicada son los opioides ¿no? porque recuerdan la exposición de Guevara donde dijo que las complicaciones la clínica de una pancreatitis que hace un hilo paralítico pues por eso ¿no? a veces yo encuentro pacientes que ustedes le dan iosina ¿qué hace la iosina? disminuye el peristalsis ¿no? y por ende tengo un hilo paralítico me van a complicar las cosas entonces ¿qué está indicado? los opioides sin ir muy lejos solamente recalcando lo que hablaste del lactato de Ringer para agregar es cierto lo que tú mencionaste de en qué casos no administrarlo pero hay estudios que demuestran que el lactato de Ringer tiene una mejor sobre una muy buen pronóstico en pacientes ya que disminuye la posibilidad de CIRS ¿sí? eso básicamente ¿por qué dar lactato de Ringer? porque disminuye la CIRS en los pacientes con pancreatitis aguda ¿sí? la analgesia los opioides no olviden la analgesia es muy muy importante ¿ya? continúa ¿listo? ajá bueno ajá para terminar sobre el apartado de analgesia usualmente como dijo el doctor está indicado los opioides esencialmente el fentanilo se ha demostrado que es muy seguro ¿no? ¿cuál es la dosis del fentanilo? 20 o 50 microgramos creo ahí estás 20 o 50 microgramos muy bien ajá y bueno bueno eso con respecto a la analgesia como dije esencialmente casi el tratamiento principal para la pancreatitis es la fridioterapia ya que ayuda bastante a evitar algunos tipos sobre todo que llegue a falla multiorgánica disminuye el dolor como dije incluso disminuye la hemoconcentración así que también mejora la circulación ¿no? como dijo la doctora es el pilar esencial por otro lado como también dijo la doctora esencialmente se monitoreaba sobre todos sus signos vitales a los pacientes sobre todo eso es cuando están en UCI hay mejor control ¿no? bueno con respecto a la nutrición esencialmente los pacientes con pancreatitis leve pueden tratarse solo con hidratación intravenosa si es leve la recuperación ocurre muy rápido esencialmente menor a una semana pero si ya son este de manera por ejemplo moderadamente grave o grave algunos si vemos que ya va más de 5 días es necesario establecer alguna este tipo de nutrición incluso para enterar ¿no? no la nutrición Cristian al toque nutrición ¿se acuerdan que les dije tres pilares importantes? ¿cuál es? la hidratación la analgesia y la alimentación pues no la alimentación se inicia lo más temprano posible hay muchos estudios que dicen iniciarla un día a dos días a tres días como máximo da un mejor pronóstico de estos pacientes ya punto ahora ¿qué criterios? no es a los cinco días si yo le inicio no ¿qué criterios yo voy a tener para que yo te diga tú me dices doctora ya le voy a dar de comer ¿qué es lo que tienes que tener Cristian? esencialmente es que por ejemplo los síntomas de dolor disminuyan algunos algunos habían mencionado que por ejemplo no está del todo acertado pero se podría valorar incluso que los niveles del paso y de milasa disminuyan otro no tres cosas tres cosas chicos una efectivamente como dices Cristian que no haya dolor otro más la presencia de ruidos ¿sí? y hay ruidos no hay dolor y el paciente tiene apetito es un gran indicativo para que ustedes puedan iniciar la dieta cuando más temprano inicie la dieta pues va su paciente va a tener un mejor pronóstico menor posibilidad de complicaciones ¿cuáles son las complicaciones? una necrosis infectada un pseudoquiste y demás ¿sí? tres cosas repito ausencia de dolor como dijo Cristian presencia de ruidos acuérdense que una pancreatitis hace un hilo paralítico no escuchas ruidos otra es que el paciente tenga apetito te dice pero esas tres cosas lo hablamos cuando un paciente está este es una pancreatitis leve por ahí una moderada ¿no? ¿sí? pero si el paciente está en UCI ¿qué opinas Cristian? está planchado tiene alteración del sensorio ¿qué haces? bueno lo que podemos hacer en ese caso es por ejemplo colocar una sonda muy bien colocas una sonda nasogástrica ¿no? ¿y qué tipo de alimentación le vas a dar? es una alimentación enteral ¿no cierto? ajá sí es una alimentación enteral para la alimentación enteral pues es importante porque vas a funcionalizar otra vez el intestino ¿sí? y vas a disminuir las complicaciones de un paciente si por A o B no puedes iniciar una nutrición enteral pues inicias una nutrición parenteral ¿sí? así de fácil sí o sí se tiene que iniciar la dieta en los pacientes con cualquier tipo de pancreatitis ¿correcto? acá viene lo que habló tu compañero lo de las glucosas ¿sí? ¿por qué? porque en los pacientes que tú inicias nutrición por ahí te vas de la mano y haces una hiperglicemia es por eso que tienes que mantener una glucosa menor de 200 ¿acá va? continúa Cristian ya claro como lo mencionó la doctora por ejemplo esencialmente como no hay un buen aporte disminuye la insulina y bueno aumenta la glucosa ¿no? esencialmente como dijo la doctora la nutrición enteral esencialmente va a ayudar a proteger la barrera intestinal y sobre todo previene algunos tipos de traslocaciones bacterianas y bueno y bueno eso con respecto a eso sobre todo se da un alimento que tenga buen aporte de proteínas y bajo en grasas ¿no? ¿qué más? como dije el control metabólico es muy importante para corregir la hipocalcemia también se puede corregir con gluconato de calcio bueno con respecto a los a ver sigue Rudy Rudy ya se fue ya ya bueno en esa parte he puesto un poco de la aprenatitis aguda grave del tratamiento esencialmente como dije esto es netamente en UCI ahí ya el tratamiento es más delicado ¿no? por otro lado como había dicho mi compañero por ejemplo no se da tratamiento profiláctico como habría mencionado la doctora hay varias formas de sospechar algún tipo de infección se puede usar incluso una tomografía o se puede incluso empezar a sospechar cuando un paciente no evoluciona bien cuando a pesar de que le damos el tratamiento de soporte y alimentación este adecuada vemos que el paciente evoluciona mal no progresa o empieza a evolucionar un fallo de órganos podemos sospechar algún tipo de infección ¿sigue Roddy? vale ya bueno la profiláctica es antibiótica en necrosis ¿no? esencialmente hay la la pancreatitis puede llevarnos a a una necrosis infectada o no infectada ¿no? como dije la infectada ya se puede sospechar con respecto a esa a si si el paciente este empeora esencialmente a los microorganismos implicados son por ejemplo microorganismos del intestino el chirichacolis oduomonas crepizelas y algunos este enterococos y bueno bueno por el el modo el la patogenia de 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 los microorganismos de los microorganismos implicados se puede este incluso hacer el tratamiento esencialmente por ejemplo con algún carvampenén únicamente ¿no? bueno ya si es que por ejemplo vemos que el paciente a pesar del antibiótico no mejora o o empeora se podría este pensar en ingresar a una a una necrosectomía pancrática o sea de la de la de la parte del páncreas infectado ¿no? bueno sobre la necrosis estéril no está indicada la profilaxis esencialmente es el tratamiento antibiótico prolongado y bueno en base a eso vemos este como evoluciona el paciente ¿no? y bueno por ejemplo se pueden usar algunas técnicas como la punción por respiración fina el técnico de imagen solicitar un examen de granicultivo ¿no? por ejemplo el tratamiento por una pancreatitis este si se acaba la presentación les mando al nuevo link porque ya queda menos de un minuto ya listo se realiza este por sepre extrayendo el cálculo enclavado a algunos se hace la colisist tectomía y bueno en pacientes que están graves o críticos esto se puede diferir ¿no? ¿sigue Rudy? espera que bueno y para terminar sobre el tratamiento de las complicaciones hay dos complicaciones esenciales que ya mencioné mi compañero el absceso y el pseudoquiste el pseudoquiste es necesito que me ayudes hola chicos hola doctora buenas noches nos pasamos en la radio pero ya no vamos a ser más puntuales pero gastro es muy bonito sigue ya bueno este y para terminar con complicaciones sobre todo hablar de absceso y pseudoquiste el absceso esencialmente el tratamiento se puede hacer a través de un drenaje percutáneo guiado por endoscopia de ecografía puede ser salvarlos repetidos y una administración local de antibióticos el pseudoquiste es una complicación tardía mayor de cuatro semanas como ya lo mencionaron esencialmente es asintomático el manejo es conservador se puede hacer un drenaje del pseudoquiste por bien endoscópica o percutáneo también y bueno eso creo que sería todo al menos lo esencial no sí que está buena sus exposiciones de ambos bueno solamente para recalcar como mencionaste las complicaciones de una pancreatitis las complicaciones son tempranas o tardías las tempranas son las que se presentan dentro de las cuatro primeras semanas y las tardías a partir de las cuatro de las cuatro semanas es fácil miren para aprender gastro y medicina es fácil ahora dijimos que las complicaciones tempranas son dos principales las cuales el quiste y la necrosis ¿sí? un quiste de complicación temprana puede complicarse de tardía ¿qué se hace el quiste? forma una cápsula y forma lo que se llama un pseudoquiste ¿no es cierto? y también un quiste amurallado que es el boom a veces los radiólogos dicen tiene boom que es era bueno volamos todos un boom boom no sabemos ya saben que de un quiste pasa un boom es decir un quiste encapsulado ¿no? y de la necrosis complicación tardía necrosis desinfectado ¿sí? en esos casos cuando tengo mala evolución de un paciente duda diagnóstica pues le pido una tomografía ¿sí? solo en esos casos no necesito tomografía ¿sí? por ahí esta necografía tenemos una cosa una cosa que me gustaría preguntarles ¿en qué casos este este quebara se eleva en la milasa y la lipasa? cuéntame si yo tengo vengo yo soy tu paciente te digo doctor te digo me duele así me duele en epigastrio y se radia región lumbar y también me duele todo el abdomen es esporádico tengo una milasa elevada tú me evaluas y tengo un abdomen bastante doloroso en pan abdominal ¿qué podría tener? y tengo la milasa tres veces más ¿cuáles son tus otras hipótesis diagnósticas? me me estoy preguntando por los diferenciales de la pancreatitis sí un dolor que puede simular este una pancreatitis probablemente una cizañada ictericia una colangitis aguda probablemente ya una colangitis una colesistitis más las colesistitis agudas una peritonitis ¿qué más? eleva ¿no es cierto? entonces es importante que ya se lo repasan todos ustedes en qué casos hay amilasa y lipasa elevada hasta hay neoplasias la principal neoplasia pues es una neoplasia este pulmonar ¿sí? entonces esas cosas espero que que hayan sido un poco claro la verdad están muy bonitas sus exposiciones este muy claras este la verdad me gustan son una de las mejores exposiciones a veces yo me moría coleras en las exposiciones ahí de 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 los chicos arriba porque eran como que como que entrándote para otro lado bonitas expos solo les quiero hacer una pregunta Cristian Cristian hablaste de la colesistitis un paciente con colesistitis aguda y una pancreatitis tres cosas una colesistitis aguda una colangitis y una pancreatitis ¿sí? en qué casos si yo tengo pancreatitis aguda me 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 operas tengo litiasis vesicular tengo una colesistitis aguda ¿me operas? vamos a pensar que Cristian va a ser un cirujano ya no ese es cirujano no yo sí voy a estudiar sí bueno cuéntame hablamos que la primera causa de una pancreatitis aguda pues la presencia de delitos ¿no es cierto? nos dijo Guevara que oscilaba hasta el 60% de las causas por una pancreatitis ¿no? yo tengo piedritas en la vesícula me pasa mira tú eres mi internito y pasamos visita y me dices doctora el paciente tiene una pancreatitis aguda pero y te digo la causa este Cristian tú me dices doctora él tiene una este una colesistitis ¿no? tiene una colesistitis aguda o crónica ¿no? o simplemente tiene una litiasis vesicular ¿no? una colesitiasis ahora la pregunta es ¿en qué casos lo llamamos al cirujano? ¿no? ¿lo va a operar? ¿para qué lo llamamos? cuéntame ¿qué hace el cirujano? bueno o sea si la pancreatitis es debido a los cálculos biliares creo creo que la mayoría pasan este no necesitan operación porque como por el tamaño que tienen como mencionó mi compañero esencialmente esencialmente son pequeños este ajá pasan al 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 dodeno bueno en esos casos ¿no? en los casos y sobre todo vemos si es que el paciente mejora y podemos hacerle por ejemplo una 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 sepre ¿en qué casos es el sepre este cristian? mi pasión la sepre cuéntame la sepre se puede usar en pacientes que tienen una pancreatitis debido a bueno a litiasis biliares y o y esencialmente este que se pueden asociar con algún tipo de complicación como puede ser una colangitis ya a ver solo para que quede claro tienes la idea pero como que estás ahí en un nebuloso una una pancreatitis causada por una litiasis vesicular es operable en su proceso agudo si dentro de las dos primeros días o sea es decir dentro de las primeras 48 horas eso según la literatura según todos los artículos que están en el gastroenterology o en cualquier revista y eso es una pero ahora mira lo que te estoy diciendo paciente con piedras en su vesícula y con pancreatitis aguda nada más dos cosas pancreatitis y piedras en su vesícula las piedras en la vesícula lo puede tener 20 años ¿no? y no le genera una enlazia a menos que sea un cólico ¿sí? y pero la pancreatitis es un episodio agudo que se da por las piedras así como tú dijiste salta una una piedrita un cálculo de lo que es la la el cístico se fue al colédoco o obstruyó el el Wilson o hasta se va hasta el Wilson ya ahora si las guías refieren que si puede ser quirúrgico una este una colestectomía en las dos en los dos primeros días ahora nuestros cirujanos ya acá no lo aceptan ¿por qué no lo aceptan? cuando un páncreas una pancreatitis ¿qué quiere decir? que el páncreas está inflamado ¿sí? cuando ellos abren no sé si ustedes ya rotaron cirugía cuando ellos abren el páncreas está gordo es friable no es bueno para ellos no es fácil ¿sí? la paroscopía por ahí sería lo ideal ¿no? entonces no es un un abdomen bonito con el que ellos puedan trabajar entonces ¿qué ellos esperan? que se enfríe el páncreas que el páncreas se desinflame y después lo programan ¿sí? con un paciente ya tranquilo si lo tienen que operar Cristian si así tenga solo barro ¿por qué? porque mi paciente que hizo pancreatitis por barro micros menores de 3 milímetros ¿puede volver a hacer pancreatitis? sí ¿sí? así de fácil entonces ¿puede volver a hacer pancreatitis? pues sí tú lo has dicho ¿qué me garantiza? que ahorita hizo una pancreatitis leve y estuvo ahí en el pasadizo en una cama a que posterior de acá a dos meses a medio año a cinco años esté en UCI ¿sí? nada me garantiza ¿sí? entonces por eso todo paciente con diagnóstico de pancreatitis pues tiene que ser quirúrgico posterior ¿qué hacen nuestros cirujanos? esperan que se enfríen el cuadro y lo programan ¿sí? otra cosa a veces algunos cirujanos se van y dicen ah como no saben cómo decirnos que no que no lo van a operar dicen ah pero la lipasa está alta ¿cuánto tiempo demora en bajar la lipasa ¿qué tiempo dura la lipasa elevada Guevara? de 10 a 14 días ok yo a mi paciente que lo tengo 4 días la lipasa pues va a estar elevada ¿no? ¿qué no va a estar elevada? la milasa ¿sí? eso es uno entonces ya sabes hablaste de una colangitis ¿qué es la colangitis? la colangitis ¿me puede dar una pancreatitis? sí una colangitis es una obstrucción una inflamación a nivel de la vía biliar ¿cuál es la causa más frecuente? tal cual igual que la pancreatitis la presencia de litos ¿sí? una colédoco litiasis entonces la colangitis es inflamación de la vía biliar es un tema también hay que ponerlo que vale entonces es inflamación de la vía biliar ahora vamos a pensar que tengo una piedra en el colédoco esta obstruye la salida de lo que produce el páncreas ¿no? por el huirzo entonces ¿me va a funcionar una pancreatitis? sí si yo tengo una pancreatitis con una colangitis grado 3 es decir severa le hago sepre porque al sacar yo elito mejoró el páncreas y mejoró la colangitis ¿sí? pero si esta no es severa no está indicada ¿sí? la sepre la sepre es un procedimiento este que solamente no es diagnóstico es terapéutico ¿en qué casos? en una colangitis grado 3 que va a ser uno de nuestros temas para expo ¿sí chicos? nada solamente para decirles que bonitas expos bien yo quiero creo que que si yo les expondría sí este por ahí hasta se duermen pero cuando exponen ustedes y yo les intervengo les agoto o cualquier otro de ustedes que quiera hablar pues escribe y aprendemos todos porque esa es la idea ¿no? porque si no yo me siento y hablo y hablo y hablo y ustedes duermen y duermen y no está bien así por lo menos dos de diez ya leyeron para creer ¿no? y nosotros ya van a tener una gran sí porque si no yo me siento acá y expongo y expongo y tengo las exposiciones listas ¿yo cuántos años llevo acá? entonces este nuestro próximo tema ¿cuál va a ser? ¿cuál es nuestro próximo tema? ahorita ahorita lo veo disculper ya yo lo veo yo lo veo acá acá está nuestro próximo tema es el jueves catorce cirrosa sepática cirrosa sepática ya cirrosa sepática es bastante bastante quiero que que hablemos de las complicaciones vamos a pasarlo para el día viernes corremos un día porque el jueves catorce tengo una exposición sumo con mis residentes ya de paso que le damos más tiempo a los chicos que son este hazañero raico y de cerra guamá ya me mandan su exposición lo antes posible yo voy a ver si les mando una para que se 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 basten que que ya de antemano les digo que creo que no es necesario porque tienen muy bonitas expos las hacen y mejor que tú hagas una expo y y porque es un tema un poquito grande y nos vamos a demorar como una hora ¿no? para hablar de cirrosa sepática ¿no?